Seguro que estás pensando en empezar a realizar retransmisiones en directo, hacer streamings, a realizar vídeos en YouTube, o ya lo haces pero tienes un equipo muy modesto y te gustaría hacer un upgrade. Pues hoy por menos de 100€ te vamos a renovar por completo el setup. ¿Qué te parece? Quédate en este vídeo. En algunos vídeos de este estilo me lo habéis preguntado ¡Bro, qué cámara tienes! ¡Bro, qué micrófono tienes! Bueno, eso ya lo he resuelto y os voy a dejar por aquí arriba también consejitos de micrófonos y de cámaras. Pero hoy lo que vamos a tratar es cómo renovar todo tu setup o cómo comprarlo de cero por menos de 100€. Cámara, micrófono y auriculares y también complementos que os vendrán muy bien. Vamos a comenzar por el micrófono, que yo creo que es lo más importante. Algunos diréis, no, lo más importante es la cámara, yo quiero tener una buena calidad de imagen. Ya sí, pero si se te escucha fatal y la gente no va a entender o no va a oír lo que dices, ¿de qué te sirve que se te vea bien? Así que yo creo que el micrófono es la base en este caso. Si os ponéis a navegar por internet veréis que es una locura el tema de los micrófonos, hay un montón. Y sobre todo hay diferentes tipos de conexiones como XLR o Canon y USB. Y preguntaréis, ¿cuál es mejor? Cada uno sirve para sus cositas y demás. Yo trabajo con un XLR por motivos personales, me permite conectarlo a una interfaz que tiene más entradas de audio y así poder también conectar más micrófonos si tengo más gente con la que realizar el streaming in situ, en persona. Pero hoy nos vamos a centrar en micrófono USB. La opción más cómoda, la opción más directa. Lo conectáis al ordenador y no tenéis que preocuparos de ningún avalorio ni accesorio más. Por 35 euros, de los 100 que tenemos como total para gastarnos, tenemos el Behringer C1U. Es un micrófono que yo he recomendado un montón y os voy a dejar ahora muestras de audio de colegas, de compañeros de profesión que lo han utilizado para que veáis cómo suena. En esta generación la hemos visto, pero yo creo que lo vamos a ver aún más en la siguiente. El negocio del videojuego no es la consola, sino los juegos y los servicios que le ofrezcas. Y es que siempre lo digo, hay micrófonos por ahí que ofrecen por más precio muchísimo menos. Aquí no estamos hablando de ninguna marca gaming ni nada por el estilo. Behringer es una marca, entre muchas comillas, reconocida dentro del mundo del audio profesional. No es quizás la mejor marca, pero como digo, ya es audio profesional. Ya estás dando un salto en la calidad. Así que Behringer C1U USB, porque veréis que hay el C1 normal que es XLR y el U que es con USB, recomendadísimo por 35 euros. Como siempre digo, cualquier entrada que le metáis al ordenador, ya sea de imagen o de sonido, va a verse bien o va a sonar bien dependiendo de la máquina que utilicéis. Pero desde luego hay que tocarla siempre un poquito. Así que también os voy a dejar por aquí un vídeo que os va a enseñar en un minuto cómo ecualizar vuestro Behringer C1U. Y ahora sí, webcam. Hay una variedad enorme de webcams. También tenemos un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba en el que repasamos unas cuantas. Y una de ellas, la que creo que es una de las marcas que está empezando a ganar muchísima fuerza dentro del vídeo, es Oki, la Oki 1080p. Os voy a dejar también aquí un fragmento de nuestro CEO, el CEO de Dixper. Sí, señores, todos tenemos jefes utilizándola porque se la recomendé en su momento. Él quería comprarse una webcam para videoconferencias y demás. Y hay muchísima gente que también la utiliza para streaming. Y bueno, esta es la calidad que podéis conseguir por 33,99 euros. Si queréis también algún truquito para cambiar un poquito la calidad, el color, para tocar ciertos matices, os voy a dejar otro vídeo por aquí que os va a ayudar un montón con esta Oki. A ver, dejadme echar cuentas. Estamos hablando de que tenemos 35 del Behringer y... 33,99... Vale, llevamos 68,99. Casi 69 euros. Muy bien, este micrófono que os he recomendado requiere de un brazo o de un pie o algo donde colocarlo. Podéis ahorraros este dinero y ponerlo en un recorte de una botella a la mitad de plástico o cositas así. Pero bueno, vamos a hacerlo bien porque en vuestro streaming tiene que lucir, tiene que verse. Así que os voy a recomendar un brazo como este que cuesta 17,99 y es de la marca Yoto. Este no lo he probado, pero sí que he probado brazos de ese rango de precios, entre 15 y 20 euros. Y para un Behringer C1U que pesa muy poco, os va a dar un resultado óptimo. Así que 68,99 más 17,99... Estamos en 86,98. Tenemos ya cubierto lo que es la imagen, el sonido y nos quedarían los auriculares. Algo muy interesante también, sobre todo para el gaming. No tenemos mucho margen, estamos hablando de menos de 13 euros. Pero por unos 10 euros, por unos 9,97, tenéis los Sony MDR-ZX1100B. No los tengo aquí, los he podido probar en su momento. La única pega que les pongo es que la almohadilla es un poco pequeña para el pabellón auricular, si sois de oreja grande. Pero por lo demás, la calidad que ofrece por menos de 10 euros merece muchísimo, muchísimo la pena. Así que a estos 86,98 le sumamos 9,97 y tenemos 96,95 euros. Por menos de 100 euros hemos renovado el setup por completo y creedme que la calidad que vais a tener es increíble. Y ya está, por menos de 100 euros tenéis renovado vuestro setup con componentes de calidad. Yo sin más, me despido, no sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y os voy a contar que no sepáis ya, que muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y por apoyar el canal día a día. Suscribíos si os gusta lo que veis y no perdéis la oportunidad de ver estos vídeos que os dejo por aquí, que os van a ayudar un montón. Tenemos videotutoriales, tenemos recopilación de clips de streamers, tenemos vídeos de noticias de Twitch y tenemos vídeos de noticias de Dix. ¡Gracias!